Y precisamente eso queremos hablar ahora de YouTube, de la importancia del gaming en YouTube, de la presencia del gaming en YouTube, y qué hace YouTube para el gaming, y también la figura y el fenómeno de los YouTubers, que son gente que suben partidas, las comienzan en la web de YouTube y tienen muchísima audiencia. Así que para hablar de todo esto, pido un fuerte aplauso para María Ferrenas, directora de Alianzas Estratégicas de YouTube, y al YouTuber, el chincheto. Bueno, hablo desde la mitad porque no sé lo que estoy aprendiendo de Starcraft hoy, ha sido... Ha recibido un curso intensivo. Estaba chincheto por ahí, chivándote todo. Tenía chincheto de comentarles dos especiales. Así que confieso que no sé, y entonces os voy a hablar de la parte que sí sé más, que es cómo estamos viendo todo el fenómeno de gaming dentro de YouTube. Realmente es un fenómeno que llevamos viendo desde hace años, yo creo que ahora es cuando en cifras se pone, si veis en los vídeos más vistos de YouTube, casi siempre, constantemente hay vídeos de gamers. Y entonces lo que nosotros estamos viendo de YouTube es que se ha convertido como en un centro neurológico de la comunidad de gamers, sobre todo de gente que utiliza el videojuego como forma de relacionarse, de contar las historias, de contar lo que están haciendo, el fenómeno de fans, de gente que los sigue, que contestan, que responden. Cuando vas con gamers por la calle, a mí me ha pasado, los van parando, les hacen fotos... Creo que realmente todo ese efecto que se está produciendo y que permite que se cree este sentido de comunidad, pues lo estamos siguiendo muy de cerca. Las cifras son increíbles. En España en particular hay muchos gamers que hacen más de un millón de suscriptores al... que tienen más de un millón de suscriptores, hay gente que los sigue y que hacen millones y millones de visualizaciones cada mes. Hay gente que se está dedicando prácticamente a esto y que es prácticamente su trabajo a tiempo completo. Los juegos que más están, pues es el Call of Duty, el LoL, que yo hasta ahora lo llamaba League of Legends, pero hay que decir LoL, así que ya lo he aprendido, mirad, te estoy poniéndome en ello. Casi intensiva de LoL y de StarCraft. Sí, sí, sí. Y Minecraft que es como la superestrella. Parece que hasta sea alguna cosa. Y bueno, pues por mi parte yo creo que vamos a dejar, como no tenemos mucho tiempo, que ha durado mucho la partida, creo que luego si queréis hacer preguntas y si os interesa saber algo más de esto, pues aquí estamos. Dejo al chincheto que seguro que os interesa mucho más. Pues la verdad es que es la primera vez que hablo con alguien de YouTube en español, porque esto de tener un contrato con Machinima te hace hablar con un señor que nunca te contesta. Y estamos deseando pasarnos a YouTube España, ¿eh? ¿Qué? Y bueno... Se pide de algo a lo haber esperado antes. Sí, sí, sí. Como que claro, la clase de StarCraft no era gratis. Bueno, claro. Bueno, la verdad es que a mí, oye, me ha revuelto el gusanillo otra vez de ver StarCraft de nuevo. Pero aquí en la pantalla de cine y ver cómo Vistar está empujando tanto deportes electrónicos como el StarCraft. Todos sabéis que yo cuando comencé en YouTube, de mis primeros vídeos, fue un vídeo que era StarCraft y yo no tenía ni idea de comentar partidas de StarCraft. Pero dije, bueno, le voy a aplicar mi filtro, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, todos recordaréis que había renombrado a todas las unidades de Zerdin, por ejemplo, a la mitad de las Protos, que no sabéis su nombre, y de los Terran, bueno, como se parecen a las personas, pues era un poco más fácil, ¿no? A la hora de recordar los nombres. Y la verdad es que me ha gustado bastante volver a ver StarCraft, ver a mi coer, pegarse con Bob Binnick. Enhorabuena, Bob Binnick. ¿Dónde estás? Está por allí y se ha ido. Venga, hasta luego, Bob Binnick. Y la verdad es que me alegra mucho, repito otra vez, que E-Star está impulsando de esta manera los deportes electrónicos. Yo creo que es la primera vez que se hace en España algo tan... de este volumen, por así decirlo, que se está dando tanto cariño también desde E-Star, bueno, también está Histeria, dándolo todo, como comentarista, programen, y toda la gente que hay detrás, también Ernesto, Saturos, tendrá por ahí, de los pelos de Goku. Y... yo os digo eso, me encanta. Y luego, como youtuber, bueno, ya sabéis que comencé con StarCraft, luego uno va descubriendo otros juegos, lo va dejando poco a poco. Milico me regañaba mucho cuando jugaba mal a StarCraft y dije, bueno, venga, vamos a jugar al NOL, que ahí sí que te vas a enfadar de verdad, Milico. Ahí sí que... de allá famosa pregunta de Milico a que me compro, ¿no? Que creo que hay esta camiseta así todo por ahí circulando de... Milico a que me compro. Pero bueno, a mí me encanta jugar, ya lo sabéis, los que me conozcáis, que estéis por aquí, lo sabéis, de sobra, que me encantan, me encantan los juegos, sobre todo, en equipo. Yo StarCraft siempre lo jugaba en 4 contra 4, porque me encantaba, me encanta el LOL. Y el único juego que me gusta jugar así un poco, y que es básicamente el que más subo a mi canal, es o con Toracho, o mi compañero de aventuras, o yo solo, que es el Minecraft. Y nada, está mi andadura por YouTube en estos últimos dos años. He cosechado 400.000 suscriptores, casi, no está nada mal. Para un señor de mi edad que se olvida de las cosas, y que se olvida tomarse la pastilla por la noche, y esas cosas. Pues bueno, para mí está bastante bien, estoy muy contento. Sobre todo también con la relación con los suscriptores, que es algo que yo considero que hay que cuidar mucho. O sea, procuro contestar siempre todos los mensajes, aunque sea simplemente con un gracias o un vale me enterado. Hay muchos a los que les contesto y les digo, por favor, escribir bien no cuesta nada. O sea, tienes un corrector, tienes el Word, algo, cópia no, lo pegas, lo que está en rojo lo cambias, y luego se ha pegado otra vez, es muy sencillo. Pues eso también, les he dicho muchas veces, que los mensajes que me tienen con mucha falta de ortografía, no lo voy a contestar. Entonces, esa parte de mi vida se llama chincheto educa. Y intento que los chavales, coño, por lo menos ya que nos ven, que escriban bien. Lo de hablar bien, eso no va conmigo, porque se va a escapar un coño, así como si no hay una cosa. Pero bueno, es mi manera de expresarme. Y yo no sé, si tenéis alguna pregunta... Sí, yo creo que igual es el momento de hacer alguna pregunta, te voy a robar el micrófono, y se va a dar mi compañera Marta, para que quien quiera preguntar, que levante la mano entre todo este humo y yo creo que os podremos ver. Bueno, hola, me llamo Fernando. Un momento, un momento, Fernando, Fernando. ¿Para quién la pregunta? ¿Para ella o para mí? Para ti. Ah, vale. Y no es una, son dos. La primera pregunta es, ¿dónde te has dejado tu gorro de timo? Y luego la segunda es, viendo los rumores que han salido últimamente de copyright y que las empresas de juegos no van a dejar subir su contenido, ¿cómo la enfrentas? ¿Crees que va a ser verdad? Y si es así, ¿qué piensas hacer al respecto? Te voy a contestar, te voy a contestar como un político. El gorro lo robó. Y me ha dejado que me va a dar la segunda pregunta. No, el gorro está en casa. Y respecto a la reclamación de copyright, a ver, es algo que ellos nos vienen avisando, por lo menos a mí, mi empresa de partner, que es Machinima, y nos han avisado que hay contenido que está protegido por la propiedad de derechos intelectuales, que son la creación de cinemáticas y la creación de imágenes. Es algo que nos llevo avisando ya seis meses. Y es algo que teníamos que asumir. Lo que pasa es que, bueno, de repente parece que ayer YouTube se volvió un poco... ...exigente, vamos a decir. O aplicaron el filtro este que tenían ellos para detectar música con copyright y, bueno, parece que ha habido alguna reclamación de contenido de terceros a mucha gente. Simplemente, pues, lo aceptas si quieres o dices que sí, que es un contenido de terceros o que no y inicias una impugnación y ya a partir de ahí, pues, que se resuelva la idea de contenido, o sea, la coincidencia de la idea de contenido. Pero, bueno, en principio es algo que ya sabíamos y que es que es así. Uno crea algo y tiene la propiedad intelectual sobre ello y nadie puede explotarlo sin su consentimiento expreso y menos si va a ganar dinero haciéndolo, como en nuestro caso. O sea, realmente la política siempre ha sido que quien tiene los derechos, tanto del vídeo como del audio, sea música o sea lo que sea, es quien puede explotarlo. En el caso de los videojuegos es muy particular porque, como estaba comentando antes Chinchetto, el tema de la cinemática, al final el videojuego, el juego que tú estás jugando es único. La forma que tienes de mover tus jugadores, de hacer, como digas el mapa, los movimientos son únicos. Son los publics, en este caso Blizzard, Blizzard, que ya me regañaron antes que no se puede decir. Pues Blizzard, Activision, Electronicas, los que realmente son los que tienen la propiedad al final de los videojuegos. Bueno, hola, Chinchetto, hola, señorito. María. Debido a la proliferación de estos de youtubers que están viendo ahora, debido a la proliferación de youtubers que están viendo ahora y que algunos consiguen dinerillo, también hay muchos otros que dicen, hostia, yo también quiero. Y me preguntan es cuánto ganas, me preguntan es qué te preguntaste a ti mismo cuando te ofrecieron el campo. De hecho, ¿quién me pregunté a mí mismo cuando me ofrecieron el partner? No, a mí no me lo ofrecieron. Yo comencé a subir vídeos de Starcraft, pero comentándonos además en un plan muy chorra. También algo de Battlefield Back Compari 2, que en ese momento estaba dándolo todo. Y cuando empecé a subir vídeos, al poco tiempo, me dijeron, oye, ¿tú sabes que con esto puedo ganar dinero? Y dije, bueno, pues tampoco creo que de mucho. Y nada, me dijeron, cuando llegues a 2.000, o sea, cuando llegues a 2.000 suscriptores, ya ves tú, yo tenía 80. Y cuando llegues a 2.000, pide el partner con Machirima que te lo dan. Y pensé, 2.000 suscriptores, pues para 2.016 o así, igual llevo. Más o menos, porque conseguir 100 suscriptores me costó un par de meses, quizá 3, 3 meses más o menos. Pero cuando llegué a 2.000 suscriptores, ya sabía que podía pedir un partner y que podía monetizar vídeos. O sea, los vídeos que subiera de videojuegos, monetizarlos y empezar a ganar dinero con esto, claro. Hola, yo soy César y quería preguntarte a ti, Chincheto, si te sigo en Twitter me das follow back. Perdona. Que si te sigo en Twitter me das follow back. Eh, pues mira, te voy a decir que no. Un momento, un momento, un momento. Te voy a decir que no y luego te voy a decir que no también, pero te voy a explicar. Está bien, es bueno saber. O sea, ahora mismo tengo un problema porque sigo a 78 personas. Y tengo que dejar de seguir a uno ahora mismo. O sea, no ahora mismo, sino... Ahora después. En breve, tengo que dejar de seguir a uno porque como soy Chincheto 77, llevo siguiendo a 77 personas en Twitter desde hace, pues año y medio más o menos. Cuando llegué a 77, dije, yo, mi cerebro, no es capaz de leer más de 77 cosas distintas en mi timeline. Timeline, perdón. Y entonces, tengo que dejar de seguir a uno para que siga desde 77. Entonces lo de seguir te va a estar complicado. Hombre, siempre puedes dejar de seguir a dos y hacerme hueco. Te puedo meter una lista. Soy muy guapo. Cualquiera quería tenerlo en su timeline. Bueno, igual te meto una lista de suscriptores que ahí también tengo. Hola. ¿Pasa, Fluffy? Buenas tardes. A ver lo que preguntas, ¿eh? No, no. Esta es... es útil. No, yo realmente pienso que los youtubers, gente que mueve tanta gente, gente que mueve... Bueno, para los que no sé cuándo llevo 13 años, dedicados al gaming desde que era muy pequeño, llevo mi día de vida. ¿Con mini? Sí, bueno, con mini 6. Lo he gastado 6 años también. Y pienso realmente que los youtubers pueden ayudar mucho más al gaming. O sea, yo creo que gente que tiene tanto poder, que tiene tantos seguidores, que están tan arriba, podrían ayudar mucho más a las competiciones, podrían ayudar mucho más a los campeonatos, podrían ayudar más al mercado de gaming. Y muchas veces veo, en mi opinión personal, que los youtubers en este caso, por mucho que jueguen a videojuegos, a muchos de ellos, por ejemplo, les digo que es a todos, no les importa el gaming en España. O sea, realmente ellos tienen su trabajo, tienen su forma de afrontar la vida. Ahora te cuento. La cuestión es, realmente yo creo que muchos ni piensan así, o sea, directamente ellos, la mentalidad que tienen es, si tú quieres que apoye algo, pájame, y yo la apoyo. Así es. Yo lo que, yo llámame un sentimental, un sentimental, llámalo X, pero a mí me gusta llegar a la gente, y yo personalmente pienso que los youtubers, bueno, te pregunto a ti, ¿tú piensas que los youtubers podrían ayudar al gaming nacional y hacer que subiéramos más? Vale, te voy a contestar también con una pregunta, así a lo que llego. Mira, cuando yo empecé en YouTube, llevaba, pues, no sé, si está por aquí mi licua, me puede recordar el número, creo que eran como 800 o 1.000 suscriptores, y fue cuando yo entré a trabajar en eGamers, ¿vale? En eGamers se hacía un podcast todos los jueves, en directo, y ahí fue cuando yo conocí a mi licua, entonces le dije, digo, ah, pues yo juego a Starcraft, y me dijo, ah, yo también, y le dije, ¿qué nivel eres? Y cuando vi que tenía el juego en coreano, eso ya, dije, este tío igual es bueno. Qué cabrón lo era, era muy bueno. Y fue cuando, o sea, fue mi licua el que a mí me metió el gusanillo de los eSports, yo no seguía nada de eSports hasta que conocí a mi licua, o sea, fue cuando conocí a mi licua, cuando nos pagamos una suscripción a la MLG y nos vayamos campeonatos de Starcraft, Marine King, ¿te acuerdas ese famoso baile de Marine King del Gorilla? Creo que se te va a sofá, lo hice yo en directo. Pues, o sea, a mí mi licua me despertó el interés por los eSports, tanto de Starcraft como de LoL, como de cualquier otro juego, porque mi licua es más de muchos juegos, me dice, oye, tenemos que probar el counter, tenemos que probar tal, todo lo que pruebo con mili, básicamente, son juegos que están, o han estado orientados a la competición, counter, por ejemplo, yo he visto, o sea, yo cuando estoy jugando al counter con mili licua, esto lo voy a confesar aquí, ahora que estamos pocos, me dejo matar, porque quiero ver cómo juega él, entonces me dejo matar y me pongo en su cámara corriendo, digo, a ver cómo hace, y el tío tiene calculado el píxel, donde va a pegar el tiro, que eso tú también lo haces, o lo hacías, pero ya la vista va fallando, en realidad, ¿verdad? ¿Qué me vas a contar? Pues, es lo que te digo, a mí mili licua me ha despertado esa pasión, o ese gusanillo por los eSports, igual que yo a él también, que os lo he comentado algunas veces, he despertado en mili licua la sensación de, no todo tiene que ser competitivo, vamos a disfrutar simplemente del juego, ¿sabes? Al principio mili licua se enfadaba mucho conmigo, cuando le decía que os regañaba, es verdad, el tío me regañaba, coño, me regañaba, me decía, chichete, ¿por qué vas a esto? Y decía, tío, yo estoy despistado, he hecho otra cosa, a lo mejor está mirando cualquier otra cosa por ahí por el mapa, pero hemos aprendido un poco uno del otro, entonces yo lo que intento cuando subo un vídeo a YouTube, o cuando juego al LOL, yo lo he dicho muchas veces, o sea, si quieres ver a jugar alguien profesional al LOL, vete a ver a Peque, o vete a ver a Ocelote, que están jugando, o sea, yo voy a jugar simplemente, y me gusta que la gente, pues gente que sabe menos que yo de LOL, que no creo que haya muchos, pero si hay gente que sabe menos que yo de LOL, aprenda algo también conmigo, hay muchos chavales que me dicen, haz una guía de LOL, eres buenísimo, y yo pienso, madre mía, este tío, se ha vuelto loco, entonces, a mí, o sea, me gusta también despertar esa pasión, o me gusta pensar que hay mucha gente, casual, como era yo antes, que de repente descubre el LOL, o el StarCraft, cuando yo jugaba StarCraft, volvería a jugarlo, lo prometo, y este tipo de... Gracias. Bueno, si, te habrá echado un directo el StarCraft. Entonces, te devuelvo la pregunta, ¿cuánta gente crees que ha descubierto los eSports de forma amateur, o de forma casual, gracias a mi vídeo, por ejemplo? Porque Minecraft no tiene nada competitivo. Minecraft no... ¿Qué vas a hacer en Minecraft? Somos juegos del hambre. El PvP de Minecraft... El PvP de Minecraft no funciona. O sea, está mal hecho. No estaba preparado para ser un PvP. Pero lo que... Bueno, yo entiendo que tú me estás preguntando una mierda otra cosa diferente. Lo que yo te estoy preguntando es si tú piensas realmente que la comunidad... No, depende del youtuber. ¿Pero tú piensas que podrían ayudar a la comunidad de gaming? Hombre, todo el mundo siempre puede hacer mal de lo que hace. Lo que pasa es que... O sea, sí. Sí, claro. O sea, parece un periodista. Parece un periodista, sí, claro. A ver, Willyrex tiene casi dos o tres millones de sus... No sabes qué tiene. Tres millones de suscriptores. ¿Tú si crees que si Willyrex se pone a jugar al LOL en plan profesional, se coge un coach, que igual puede permitírselo, y aprende a jugar bien al LOL, ¿no va a hacer que muchos chavalines de los que le siguen van a despertar su interés por el LOL? Pues sí. Por lo que es eSports, no lo sé. Pienso que la gente que está tan tan arriba y que puede, o sea, que tiene capacidad para hacerlo, debería a lo mejor ayudar más. Entonces, yo te agradezco la pregunta y te lo agradezco. Y te lo agradezco. A ti, a ti. Porque me parece interesante lo que dices de los youtubers ayudando a los gamers, pero al revés, no he visto a muchos gamers profesionales haciendo videos en YouTube. ¿Es algo que se plantea o no tiene sentido? Hay mucha confusión, yo creo. O sea, yo creo que sí, a día de hoy, ¿qué es el gaming? A nivel profesional, en temas eSports, o sea, más este, una historia como tú decías, más gaming profesional. Hay mucha gente que confunde ahora youtubers con gamers y gamers con youtubers. No tiene nada que ver. Nosotros los llamamos gamers. A los youtubers que hacen gaming los llamamos gamers. Bueno, yo vivir para la competición siempre lo he visto de forma diferente. No hago videos y los subo a lo mejor alguno he hecho y en mi juego por lo menos lo hacen otras personas y ten en cuenta que nosotros de 6 a 8 horas nos las pasamos entrenando y que, bueno, en parte que el gaming crezca tanto ha sido gracias también a los gamers que empezamos con esto. Y te repito, en el 2004, en el 2005, que no existía el Twitter, había equipos españoles, había jugadores españoles y competíamos fuera de España por mucho dinero y no teníamos apoyo. Pero, los gamers españoles ahí estaban, o sea, incluso pagándose cosas en sus bolsillos para que esto creciera. Yo tengo la buena suerte, la mala suerte, pues que tengo ahora 26 años, llevo media edad dedicada aquí, he estado en muchos países, he competido muchísimo y aún sigo compitiendo, yo tengo muchas obligaciones, no tengo la suerte también de que yo por jugar ahí me pague dinero, nunca, nunca me han pagado dinero, nunca he sido un jugador profesional de deportes electrónicos, en España hay pocos y jugadores de counter, no hay de ninguno que sea profesional y, bueno, esa es mi suerte, pero eso a mí no me quita la ilusión de seguir compitiendo, yo gano un torneo, yo me acuerdo de la gente que nos sigue, aunque sean 5, aunque sean 50 y, bueno, personalmente, yo creo que los jugadores profesionales ayudan a youtubers, tenemos el caso de Xpeque, que a lo mejor no funciona en youtube, funciona más en twitch o de acelote, pero son gente que sub videofrags, que es lo que llaman a los gamers, o sea, los gamers no son youtubers, o sea, la gente hace videofrags de ellos, o sea, no lo hacen ni ellos mismos, lo hacen los demás y está lleno, youtube está lleno de videofrags, de mí incluso que soy aquí bastante enorme nadie, a lo mejor por el juego que compito, yo que a lo mejor tengo un video de 60 o 70 mil visitas en youtube, por ejemplo, y no soy ni youtuber, y no tengo ni canal en youtube, pero es porque yo creo que son comunidades diferentes en ese sentido, pero por nuestra opinión, incluso por mí y por la gente, yo creo que somos usuarios de youtube, somos también los que vemos los videos, yo he visto videos de chicheto, yo... Bueno, no me hables del blog mejor, yo no soy usuario de youtube, me encanta, yo veo videos de rubios, veo videos de mucha gente y muchas veces me lo he pensado, y decir, bueno, si alguien de estas personas que mueren a tanta gente se lo propusieran, podría ser muy bueno para el gaming, o sea, podría... Pero te digo, ¿qué es el gaming? Bueno, yo creo que esto podría dar para muchísimo y en realidad estamos aquí para que Hobbit y Bobbigny juegan la grab final, así que yo os invito a que ahora mismo salgáis fuera y sigáis el debate y luego nos lo contéis las conclusiones, así que un fuerte aplauso para María y para Chicheto. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!